Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de noticias de Five Nights at Freddy's Y en el vídeo del día de hoy vamos a explicar todas las nuevas noticias desde que hicimos el último vídeo de noticias Que si no lo habéis visto, id a verlo, porque hoy vamos a explicar todas las nuevas noticias que han salido desde que hicimos ese vídeo Que son noticias del merchandising de Five Nights at Freddy's, de YouTube de Five Nights at Freddy's también Sobre Clickteam, sobre crossovers con FNAF, sobre Security Breach y sobre los libros de Five Nights at Freddy's Así que si os queréis enterar de absolutamente todas las nuevas noticias de FNAF, quedaos hasta el final del vídeo Pero antes de darle caña a las noticias de merchandising, voy a mandar un saludo para los miembros nivel 10 del canal Así que saludos para Terra, para el Pokrok, para Diego, para Thor, para Hasen, para Gafem y para Edwin Muchas gracias para todos vosotros, chicas, y ahora como estáis viendo aquí en pantalla Vamos a empezar con las noticias de merchandising de Five Nights at Freddy's Básicamente esta cuenta que se llama Mario Bros, 612 en Instagram Es una cuenta que se dedica a enseñar filtraciones de Funko Y son casi 99, o sea, son 99,9% de confianza, ¿vale? Y básicamente filtró que para probablemente el verano de este año, para dentro de unos meses Tendremos Funko Pops de Freddy Bonny, Chica y Foxy Pero en plan tie-dye, que es como con este efecto arcoiris El típico efecto arcoiris espiral de las camisetas, ¿vale? Así que sí, tendremos nuevas versiones de los animatrónicos clásicos Funko Pop La siguiente noticia de merchandising es que la misma persona ha filtrado Nos ha mostrado esta filtración, mejor dicho, que en otoño de este año Tendremos estatuas como las de Security Breach Pero de Foxy y de Lefty ¡Qué maldita locura! La siguiente noticia de merchandising es que Mario Bros, también esta persona Ha enseñado esta otra filtración Donde se nos dice que tendremos Pop Beth Que es como, creo que es lo de los caramelitos, pero en plan Funko Pop De Freddy Bonny, Chica y Foxy También con el estilo tie-dye Y también con el estilo tie-dye y ese arcoiris Tendremos Pocket Pop, que es como un Funko Pop, pero pequeñito De Freddy Bonny, Chica y Foxy Luego tendremos también un paquete de 4 figuritas de acción De Freddy Bonny, Chica y Foxy Probablemente 5 centímetros También con este efecto arcoiris Y luego tendremos 2 estatuas de 30 centímetros De Freddy y de Bonny De 33 centímetros Estas no serán tie-dye Así que sí, tendremos como dentro de este año Seguramente tendremos estatua de Foxy Lefty Y de Bonny y de Freddy Bueno, esto no son estatuas, sino que son figuras de acción Pero igualmente son de 33 centímetros La siguiente noticia es que Kane Carter Confirma que este año en otoño de 2022 Tendremos peluches de Pop Ghost Y peluches de Candy Kane Carter dice que lo ha visto Y que están geniales La siguiente noticia es que también Mario Bros 612 nos enseñó otra filtración de Five Nights at Freddy's Y básicamente nos dice que seguramente en primavera de este mismo año Tendremos 5 Funko Pops de FNAF Totalmente nuevos que serán de V Reto y Freddy De System Error Toiboni, de Highscore Toy Chica Y de Radioactive Foxy Aquí Radioactive Foxy está duplicado Pero es porque El quinto Funko Pop será también de Radioactive Foxy Pero este brillará en la oscuridad Y será exclusivo Así que tendremos como 2 Radioactive Foxy Uno que brilla en la oscuridad y es exclusivo Y otro que es normal Mola mucho que hayan puesto de brillar en la oscuridad Porque es como radioactivo, es un buen detalle Luego también en la página oficial de Funko Se ha encontrado esta camiseta oficial De Chocolate Freddy Así que bueno, está bastante interesante Que hayan sacado Funko una camiseta de Chocolate Freddy por la cara Pone abrazos gratis Siguiente noticia Básicamente una persona en una de las tiendas de su pueblo Se vendieron antes que en internet Las figuras de acción Que ya comentamos hace unos cuantos vídeos de noticias atrás Y aquí tenemos las figuras de acción de FNAF AR Todas estas brillan en la oscuridad Y están sinceramente bastante chulas Para ser figuras de acción de FNAF de Funko La verdad es que están bastante guays Y también VR Freddy Te viene, bueno VR Toy Freddy Aquí también puede existir Mirror Bonnie Aunque sea System Mirror Toy Bonnie Lo habrán hecho para... Porque es muy largo el nombre Pero Freddy te viene con el microfonito Y Chica te viene con el cupcake en plan así pixel art Y está bastante guay Y aquí tenéis también uno de los paquetes por detrás Para por si queréis ver como se ve Luego también tenemos que decir Que esto obviamente aún no ha salido como al 100% Ya sabemos que normalmente primero salen en tiendas Y luego por internet Y sabemos que aún faltan Estas son como las figuras de acción comunes Pero como estáis viendo en pantalla Aún faltan estas tres Que son las figuras de acción pero exclusivas Así que aún nos faltaría Una variante de color naranja de VR Toy Freddy Y también nos faltaría La figura de acción de Shamrock Freddy Y la figura de acción De Liberty Chica Que se ha confirmado Que también habrá una de Liberty Chica Y estas tres serán las exclusivas Que aún no han salido a la venta Y se ve que en la tienda de este muchacho Que ha comprado estas figuras Pues aún no han salido Siguiente noticia Es que como estáis viendo en pantalla Se filtró la base de datos de YouTube Y se filtró que este año Tendríamos en el paquete Del Fatware Farmers Una figura de Candy De Firenights at Candies Otra de Flampty De One Night at Flampty Otra de Ignited Freddy De The Joy of Creation Pero además Kane Carter retuitea Y nos añade lo siguiente Que aunque solo hayan esas tres figuras Esas tres figuritas de YouTube También dice que Aunque no esté en la base de datos También saldrá La de PopGhost Junto a todo el paquete Así que se mola bastante También Kane Carter nos dice Que lo de las fechas de aquí Es simplemente como una fecha Para colocar Pero que no es como oficial Y luego nos dice Que primero es la línea de FNAF Que ya salió Si os habéis visto Mis anteriores vídeos de noticias De YouTube La siguiente es de Security Bridge Que aún no ha salido Pero que en el vídeo anterior de noticias Nos enseñaron el teaser de Roxanne De la figura de Roxanne Y luego sobre octubre o noviembre Tendremos la línea de figuritas Del Fatware Farmers Que tenemos confirmados La de PopGhost Candy, Flampty Y Ignited Freddy Así que Bastante interesante Y la última noticia De Merchandising Es que También esta persona Mario Bros Ha enseñado Una filtración más De Five Nights at Freddy's Básicamente Diciéndonos esto Que cuando salgan A la venta Solo está disponible En Walmart La figura Y peluche De VR Toy Freddy Del color naranja Que es como la exclusiva Y la de Shamrock Freddy Que también es exclusivo Y obviamente es exclusivo De Walmart Y luego nos dicen Que habrá un Amazon Exclusivo Que será la figura Y peluche también De Liberty Chica Así que si Esto es como la filtración Esta que estáis viendo Aquí en pantalla Pero más extendida Aquí nos dicen Que aún no han sacado A la venta Estos tres exclusivos Que son VR Freddy Naranja Shamrock Freddy Del Liberty Chica Pero aquí además Ya se ha filtrado Información extra Que básicamente No es que sea la figura Sino que es figura Y peluche Y aquí nos dice Que de Walmart Será el de VR Toy Freddy Naranja Y de Shamrock Y de Amazon El de Liberty Chica Y tenemos peluche Y figura Bastante interesante Y ahora vamos a por Las noticias de YouTube De Five Nights at Freddy's Esta noticia es muy chorra Pero quería enseñarla Básicamente El primer episodio El primer vídeo De Five Nights at Freddy's De Mark Plyer Ha llegado a Las cien millones De reproducciones Lo cual es un logro Histórico En la historia De Five Nights at Freddy's En la comunidad Así que quería enseñarlo Porque Ostras Es muy importante Cien millones Así que bueno Dicho eso Vamos a por las noticias De Clickteam De Five Nights at Freddy's Como lo estáis viendo Aquí en pantalla Clickteam Básicamente ha actualizado El FNAF 1 Para versión de móvil Y ha añadido Subtítulos Para todos Estos idiomas Que estáis viendo Aquí en pantalla Obviamente también Incluyendo El Español Latinoamericano Efectivamente Tenemos por fin El FNAF 1 Subtitulado Como Security Breach O Help Wanted A todos estos idiomas Y eso no es todo Sino que también La versión de móviles Han añadido Como un nuevo peluche De Foxy Y han cambiado Un poco Como se ven Las texturas De los peluches Y han arreglado Pequeñas cositas Aquí en pantalla Estáis viendo Como se ven Los nuevos peluches Actualmente En Five Nights at Freddy's 1 La versión oficial De móviles Y aquí tenemos Los subtítulos En coreano Creo que es esto Y si Mola mucho Podemos por fin Tener subtítulos En Five Nights at Freddy's 1 Pero esto no es todo Sino que también Clickteam Ha subido un vídeo Respecto a esta actualización Pero también Para consolas Y si Próximamente Muy pronto También tendremos Subtítulos A todos los idiomas En FNAF 1 Pero para todas Las consolas Play, Xbox Y Nintendo Switch Lo cual está muy interesante O sea Tendremos Todos estos subtítulos También para consolas Y luego también Bueno Tendrá como Soporte oficial Para teclado y ratón Bueno En este caso Solo para ratón En el Five Nights at Freddy's 1 Para Playstation 4, 5 Y Nintendo Switch Para Xbox Parece que no Y bueno Aquí básicamente Dicen las cosas Que también van a cambiar En consola Que bueno Son pequeñas Cosas que van a ir arreglando Tampoco es muy importante Y bueno Lo realmente Gordo que se viene Es que la siguiente update Para consolas de FNAF 1 Son los subtítulos Y esto no es todo Sino que también Han confirmado Que están trabajando Efectivamente Los subtítulos Del Five Nights at Freddy's 2 Para consolas Y para móviles Lo cual es increíble Y también están pidiendo Ayuda a la comunidad Para traducir ciertas frases En coreano Y en español Y no sé Está muy guay Que estén traduciendo Los Five Nights at Freddy's oficiales Y ahora Los únicos juegos Que faltarían por subtitular Serían los de ordenador Los de Steam Pero conociendo a Scott Que no quiere nunca Tocar sus juegos Aunque sea para arreglar bugs Seguramente No los vaya a actualizar Así que ahora Vamos a por las noticias De crossovers De Five Nights at Freddy's Con crossover Me estoy refiriendo Al posible futuro crossover De Fortnite Con Five Nights at Freddy's Chicos ¿Y por qué estoy diciendo esto? Pues básicamente En pantalla Estoy siguiendo Un cuestionario oficial De Epic Games Y básicamente Si tú le das aquí Bueno A español Al idioma que quieras Y vas haciendo El cuestionario Básicamente Te va preguntando Un montón de cosas Y en una de las preguntas Te pregunta ¿Cuál de estos personajes De videojuegos Conoces? Y entre los personajes Que te pueden salir Están los de Security Breach Más específicamente Está Rox and Wolf Montgomery Gator Y Glamrock Freddy Y también te pueden salir Freddy, Bonnie, Chica o Foxy Aquí Del Five Nights at Freddy's 1 Del clásico Así que No sé Es curioso Que en una encuesta De Epic Games Te pregunten Que personajes de videojuegos Conoces Y que te pregunten Siete personajes De Five Nights at Freddy's Tanto del original Como del último Así que Es bastante curioso A ver Puede que Puede que No sea nada relevante Pero quién sabe A lo mejor Si mucha gente Vota En los de Five Nights at Freddy's A lo mejor Intentan Hacer una colaboración Oficial Con Vete a saber Con Fortnite Probablemente Así que No sé Yo realmente Quiero una colaboración En Fortnite Con Five Nights at Freddy's Creo que No sé Así Hacer noventas Con Glambrock Freddy Tiene que estar bien 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 divertido Gente En fin Es aleatorio A lo mejor haces el quiz Cuatro veces Y no te sale ningún animatrónico O a lo mejor A la primera te salen dos Como digo Es una encuesta aleatoria Así que El 100% de las veces No te van a salir Las preguntas De los animatrónicos Pero bueno Si queréis votar en este quiz O encuesta O como lo queráis llamar Y votar a los animatrónicos Por si a lo mejor Hay una futura colaboración Os lo dejo el quiz En la descripción Al igual que Todo lo que estoy enseñando En este vídeo Todos los enlaces Los tendréis en la descripción Por si queréis verificar Todas mis fuentes Y ahora vamos A por las noticias De Security Breach Hay muchas noticias Y son muy Pero que muy interesantes Como estáis viendo En pantalla El 25 de enero Básicamente publicado Steel Wool Este post Que estáis viendo Vista previa Del próximo parche Febrero de 2022 Y nos ponen aquí Una foto De una especie De Glamrock Es como una versión De Glamrock Helpy Pero en plan Como muy metalera Con una chaqueta Muy pero que muy chula Con algunas referencias A Security Breach Y el post es muy Pero que muy interesante Gente O sea Si os gusta Security Breach Este post Os va a interesar mucho Porque van a cambiar Muchas cosas En el juego Hola a todos Ray McCaffrey Aquí Con una rápida actualización De lo que ha estado pasando Aquí en Steel Wool Específicamente detalles Sobre nuestro primer parche Importante Y lo que todos Pueden esperar Cuando se publique A principios O mediados de febrero O sea Que estamos a nada De la salida del parche Cuando estamos evaluando Que cambios Deberían realizarse Observamos dos categorías Errores graves Que se deslizaron Por las grietas Para el lanzamiento Y mejoras en la calidad De la vida Que hemos visto Respaldadas por la comunidad Generaremos una lista Completa de cambios Para las notas Del parche Cuando esté lista Pero en áreas De la transparencia Nos gustaría avisarles A todos Básicamente aquí Nos van a enseñar Las dos categorías Así principales De cambios Pero cuando salga El parche Estará muy bien Especificado Absolutamente Todo lo que cambiará Así que ahora vamos a ver Lo más tocho Que van a ir cambiando Así que tenemos La primera categoría Que son Las correcciones De errores Correcciones Serias de rendimiento Y visuales Para todas las plataformas Con las mejoras Más notables Que aparecen En Playstation 4 No se han solucionado Todos los problemas Como los problemas Que ocurren Fuera del juego Momento a momento Entre las atracciones Pero queremos Queremos estar contentos Con los pasos Que hemos tomado Hacia una mejor Experiencia en general O sea Básicamente Que en todas las plataformas Y sobre todo En Playstation 4 Se va a ver mejor El juego Y va a ejecutarse mejor Va a haber menos lag Y está bastante bien Siguiente Corrección de error Hicimos cambios En la función Del jumpscare Para evitar problemas Como asustarse Durante los créditos Del juego Y que los personajes Desaparezcan Durante un jumpscare Estas dos cosas Me han ocurrido a mi Que os acordáis Que a veces Estaban en un jumpscare Y desaparecieron animatrónico O que estás en los créditos Y de repente Te meten un jumpscare En los créditos Pues esto por fin Lo van a arreglar Siguiente Soluciones Solucionamos problemas Con el mundo Que se cargaba Y se descargaba Incorrectamente El ejemplo más atroz Que hemos solucionado Es la posibilidad De descargar todo el mundo Al entrar en Freddy Esto es muy malo chicos Os acordáis Que si saltabas En el aire Y en el aire Te metías dentro de Freddy Que el mundo Se descargaba Y podías atravesar Cualquier puerta o pared Lo van a parchear Lo cual no es demasiado bueno Porque esto se usaba Para hacer bastantes bugs Y cosas muy chulas Así que Bastante F En el chat Por este parche Que van a meter Además Hemos corregido Errores de casos extremos Como misiones Que no se activan Si ocurre una serie Específica de eventos En un orden específico Lo cual está muy bien Salirse de los límites Bajo ciertas condiciones Y ciertas hazañas Diviértete mientras puedas Esto es muy malo Porque habían ciertas Paredes Y ciertas Barreras Que podías atravesar Y colarte en lugares En los que no deberías estar Y esto viene de lujo Para hacer ciertos Speedruns Y ciertos bugs Muy chulos Así que gente Van a parchear el juego F En el chat Ahora mismo Hay que jugarlo Mientras podamos Y luego nos dicen La siguiente categoría Que estas son como cosas Que básicamente ha dicho Como la Cosas que la comunidad Ha sugerido La segunda categoría Son las mejoras A la calidad de la vida Agregamos una sola Estación de guardado En el atrium Para las horas extra Lo que permite guardar Entre los eventos Del final del juego Nuestro objetivo Era hacer que desbloquear Ciertos finales Fuera más difícil Lo logramos Pero a expensas De la diversión Esperemos que más personas Busquen los finales Del juego Con estas mejoras Guau Van a poner Un punto de guardado Oficial En el atrium Para después De las 6 de la mañana Si Ya no tendremos Que hacer el bug De recoger La cabeza Del staff Bot En el siguiente parche Que van a meter En cualquier momento Lo pueden meter Este parche Van a meter Un punto de guardado Especial En el atrium Para cuando den Las 6 de la mañana Lo cual Está de lujo Hemos ampliado El sistema De salto de cine De salto de cinemáticas Para incluir momentos Cinematográficos Como la secuencia De transformación Sol luna En la guardería Que significa esto Pues que Algunas cinemáticas Como por ejemplo Cuando Moondrop Se lleva a Freddy O cuando O cuando Decker atendant Se transforma Pues que puedas Esquipearlas Para ir más rápido Lo cual Bueno está bien Si has jugado mucho Y quieres saltarte Todo eso Hemos buscado formas De telegrafiar mejor Los objetivos Y caminos a seguir Por ejemplo Los colores de los cables En la guardería Ahora usan El mismo sistema De color Que usamos En Pass and Service Para que sea un poco Más fácil Seguir la secuencia Básicamente Algunas secuencias De direcciones Y puzles Van a ser un poco Más fácil Y ponen el ejemplo Que los cables De los generadores Cada uno Tendrá un color Así no te pierdes Que es lo que me ocurrió A mi Así que eso está Muy pero que muy bien También Hicimos un primer intento De reducir el tamaño Total del juego En el disco Así que El juego Creo que los Los que buscan Los archivos Encontraron Que el juego No estaba Como comprimido Del todo Y que habían Como 50 GB Que tal vez Se podían comprimir Así que Bueno Buenas noticias Tal vez el juego Ahora pese menos Y se mantenga Totalmente igual Y también Hemos realizado Algunos cambios De equilibrio General En otras cosas Como la batalla Del jefe Del jefe De Burntrap Y los escondites Básicamente Pues eso Han parcheado Algunos escondites Y han mejorado Un poco La batalla De Burntrap Así que Cuando lo publiquen Estará bastante Interesante verlo Nuevamente Estas son Descripciones De alto nivel O sea Generales Las notas Del parche Serán más detalladas Tenemos una Versión final Del parche En prueba Ahora Y hasta ahora Parece prometedor No tardaremos Nos tomaremos Nuestro tiempo Para asegurarnos De que sea Sólido Por lo que No lo verás Lanzado Por un tiempo Gracias por tomarte El tiempo De leer esto Y mantendremos A todos Actualizados Con cualquier Otro plano Cambio Que deba Conocer Ray McCaffrey Productor Ejecutivo Aquí básicamente Nos están diciendo Eso Que esto Que hemos visto Aquí Son como Notas Generales Así como Lo más grande Que van a meter En el parche Pero que cuando Salga el parche Dentro de unos días Que va a salir Dentro de nada Cuando salga el parche Pues ahí Si que estarán Las notas Súper detalladas Y chicos Obviamente cuando salga Este parche Haremos un vídeo Leyendo todas las notas Súper detalladas Y haremos vídeos Enseñando Todo lo nuevo Del parche Así que si Haremos un par O tres de vídeos Enseñando todos los cambios Y creo que va a estar Bastante interesante La siguiente noticia La siguiente noticia Sobre Security Breach Es que si nos vamos A SteamDB Que es como la página De la base De datos De Steam Y nos vamos Básicamente al juego De FNAF Security Breach Y vamos a los depósitos Podemos ver que hay Una nueva rama De Security Breach ¿Qué significa esto? Pues que dentro del proyecto De FNAF 9.exe Que es Security Breach Han empezado a trabajar En un nuevo subproyecto Dentro del mismo juego Si Seguramente sea El DLC Y básicamente Podemos ver Que es esto de aquí Se llama Perdón Estas dos de aquí Es FNAF 9 Barra baja Chouda Barra baja Shipping Y FNAF 9 Barra baja Chouda Barra baja Development Básicamente que están Desarrollando Algo que tiene por nombre Chouda Que seguramente sea El DLC Y el nombre en clave Del DLC Sea Chouda A lo mejor el DLC Cuando salga No se llama Chouda Pero si que es el nombre en clave Por ejemplo El nombre en clave De FNAF 9 Es quarter Que es un cuarto Un cuarto de dólar Un cuarto de lo que sea Así que el nombre en clave De probablemente el DLC Que no está confirmado Sea Chouda Y la descripción De este proyecto Es Say Chouda O sea De Chouda Y vosotros me diréis Pero James ¿Qué es Chouda? Pues Chouda Es básicamente Literalmente Escrito La Como se pronuncia La palabra Chouder Que aparte de una serie De televisión De dibujos animados Es una comida De pescado Es una sopa de pescado Que se llama Chouder Pero se pronuncia Chouda Y aquí básicamente dice Say Chouda Así que No sé Tal vez El DLC Está relacionado Con algo del mar Con Captain Foxy O la zona de la Kids Cove ¿Eh? Quién sabe Pero es que esto no es todo Sino que Ray McCaffrey El director ejecutivo Básicamente Puso un tweet Y puso Chouda O sea Si literalmente Ray McCaffrey La misma persona Que ha escrito Todo esto Que estáis viendo aquí El productor ejecutivo Puso un tweet Que es Chouda O sea Literalmente Solo dijo Chouda Así que Si Probablemente Esto tenga que ver Con el DLC Que veamos En Security Bridge También mucha gente Dice que puede ser Una referencia A esta especie De escena De los Simpsons Donde básicamente Esta persona Se está riendo Del camarero Porque el camarero Le está sirviendo Una sopa de pescado Que es Chouda Y el camarero Lo dice así como Dice Chouda Y este se está riendo De como lo pronuncia Y aquí básicamente Dice Dilo otra vez Di Chouda Di Chouda otra vez Y es como que se ríe de él Y hay gente que dice Que esto de Esto de Say Chouda Puede ser una referencia Al meme de los Simpsons Aunque tampoco tendría Por qué O sea Por qué Tendremos que esperar A averiguar Que diablos es todo esto De Chouda Y ahora es como Un meme en la comunidad De Five Nights at Freddy's Así que Realmente no hay información Tendremos que esperar A ver que significa Todo esto Y bueno Siguiente noticia Última noticia De Security Breach Básicamente Como estáis viendo en pantalla El equipo El equipo Que creo que es brasileño Es un equipo Que se llama Behance Que es un equipo Brasileño Y es el equipo Que está detrás De la animación De la introducción De Security Breach En efecto La introducción De Security Breach Está hecha Por estas personas Y han sacado Un montón De material De BTS O Behind The Sims Detrás de las escenas Y tenemos esta miniatura Donde vemos un nuevo Un nuevo Como arte promocional Donde vemos aquí A Freddy Y todas las personas De fondo Y bueno Si lo reproducimos Es básicamente La introducción Y básicamente Todo el equipo Este brasileño De Behance Es el que hizo Toda la introducción Que es una maldita pasada Es de lo mejor De las animaciones Con más calidad Que hemos tenido De Five Nights at Freddy's Es una maldita locura Esta intro Gente Y esto no es todo Sino que si luego Bajamos por aquí Aquí nos dan un montón De gifs muy chulos Pero es que eso no es todo Sino que nos dan Una especie de vídeo Donde nos enseñan El Behind The Scenes El detrás de las escenas De Security Breach Y como estáis viendo Aquí en pantalla Tenemos como en el Autodesk Están como Pues haciendo toda la animación Podemos ver a todas Las personas de fondo No sé Está muy chulo Así que Si queréis ver el vídeo Completo Detrás de las escenas Que está muy chulo No hay nada de lore Nada raro No os pongáis a analizar Cosas raras Bueno podéis encontrar detalles En el nombre De la animación Pero tampoco hay nada Muy importante Así que bueno Si queréis echar un vistazo Al detrás de las escenas Os dejo también Este link y todos En la descripción Aparte que aquí abajo Puedes hacer esto Mira Freddy Pocho Freddy Chido Freddy Pocho Freddy Chido Esto es una locura Lo puedes hacer con toda la banda Puedes hacerlo con Monty No sé Creo que está Muy interesante Que hayan sacado Todo esto Y está muy guay Porque se lo han currado Un montón Este equipo brasileño De Behance Así que Os lo dejo en la descripción Por si le queréis echar un vistazo A todo esto Que está muy Pero que muy Interesante Gente Y última noticia Chicos Son las noticias De los libros De Five Nights at Freddy's Como estáis viendo en pantalla Han actualizado La portada De la primera El primer volumen De la novela gráfica De Father Fright Y básicamente Es igual que el de antes Es Plush Trap Chaser Sigue siendo Plush Trap Chaser El de la miniatura Pero es mucho más dinámica Ahora Plush Trap Chaser Es como que está Como en mucho más movimiento No está usando de base Un render Del modelo de Hell Puncher Está como Está más dinámica Y está dibujada Obviamente por Lady Fist Y se nota un montón Por el estilo de dibujo La mandíbula y todo Lo malo De esto es que Pese a haber actualizado La portada Plush Trap Chaser No tiene dientes De animatrónicos Y no tiene los ojos Como son descritos En los libros Así que No es un dibujo Totalmente Como fiel A la historia Pero al menos La portada Es más dinámica Y bonita La siguiente noticia De libros De Five Nights at Freddy's Es que Otra vez Efectivamente Otra vez De nuevo Han vuelto a retrasar El paquete De 12 libros De Father Fright Antes iba a salir El 1 de febrero Pero lo han retrasado Para el 5 de abril Seguramente Esto sea causa De la mala organización De Scholastic O de lo que sea Seguramente es por eso Hay gente que dice Que Félix The Shark Tiene que ver Con el DLC De Security Breach Y por eso Lo están retrasando Pero sinceramente Ni de broma Seguramente es por la mala Organización Ojalá me equivoque Pero si Han retrasado Tanto el paquete De 12 libros Para el 5 de abril También la edición También la edición digital De Félix The Shark También la han retrasado También la han retrasado Para el 5 de abril Y también El libro auditivo De Félix The Shark También lo han retrasado Para el 5 de abril Ya me extrañaba Que no me había Que no me había Llegado a casa El paquete De 12 libros Pero si Es por esto Lo han retrasado Pero curiosamente Por un momento Estuvo a la venta El audiolibro De Félix The Shark Y algunas personas Pudieron obtener El audiolibro Aunque ahora no se puede obtener Y una de estas personas Es esta persona Que estáis viendo aquí En pantalla Así que si queréis Preguntarle algo Porque tiene el audiolibro Pues le podéis preguntar Chicos Y chicos Sé que han salido Nuevas noticias Sobre el Father Fanverse Sé que hay nuevas noticias Sobre PopGhost Y nuevas noticias No hay demasiadas Pero hay noticias interesantes Sobre el FNAF Plus Sé que hay nuevas noticias Pero estas noticias Seguramente Las abarque En un vídeo aparte En plan Noticias de PopGhost Silver Green Y noticias De FNAF Plus Porque hay un montonazo Y creo que haré Este mismo mes Dos vídeos apartes Para estos dos Fangames Del Father Fanverse Los de otros tres juegos Realmente no hay casi noticias Emil Marco dice Que el FNAF 4 Está en marcha Luego también dicen Que el The Joy of Creation Y Gnitted Collection Ni siquiera se ha empezado Y no hay noticias Y el Flamtease 3 Pues ya nos lo hemos pasado Y no ha salido nada nuevo Así que si Seguramente este mes Hagamos noticias También Del FNAF Plus Y del PopGhost Evergreen Así que os recomiendo Estar suscritos Con la campanita Para que os notifique Cuando subamos vídeos De todas las noticias De esos fan games Que sé que os encantan Mis vídeos de noticias Que están muy bien Ordenados Y organizados Así que sí Estad suscritos Con la campanita Si queréis que os avise Youtube De estos vídeos Que voy a subir Así que nada chicos No tengo nada más que decir Estas serían Todas las noticias De Five Nights at Freddy's Así que si os ha gustado El vídeo Y os ha interesado Compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Que les gusta Five Nights at Freddy's Para que también estén Interados de las últimas noticias Y no tengo nada más que decir Dejar un buen licaso Que me apoya un montón Y antes de despedirme Voy a mandar un saludo Para los miembros Nivel Dios del canal Así que saludos Para Terra Para el Pokrok Para Diego Para Thor Para Hasen Para Gafem Y para Edwin Muchas gracias Para todos otros Chicos y chicas Y saludos Para Ángel Gatomón Para Bocadillo Para Maciel Y ya está Muchas gracias Para todos otros Chicos y chicas Y saludos Para los miembros Nivel 2 Del canal Fnafer Pro Así que muchas gracias Para todos otros Y también Para los que sois Miembros De nivel 1 Y también Antes de despedirme Voy a mandar un saludo Para todos los suscriptores Que estáis suscritos En mi plataforma De directos De color morada Que la tenéis En la descripción Entrando en el enlace De todas mis redes sociales O ordenadas O si me buscáis Por ahí Como GG Games TW Pues os salgo Que hago directo Cada día por ahí Así que nada gente Nos vemos en un ratito En la plataforma Directos moradita Y pues nada No tengo nada más que decir Ya va un buen tiempo Ya se me hace un vídeo de noticias Y creo que ya era hora Porque hay un montón de noticias Y estoy muy hypeado Por el nuevo parche De Security Breach Lo que me sale mal Es que voy a parchear Todos esos bugs Que son muy buenos Para speedronear Así que seguramente Aproveche en la plataforma De directos morada Para afinar Mis dotes De speedrun Ya que me gustaría Estar al menos En el top 10 Aunque sea De speedruns De Security Breach Así que nada gente Nos vemos por ahí En un ratito Os quiero mucho Y nos vemos en el próximo vídeo De Finance of Fridays también Adiós